¿Qué generan las preguntas y que están llevadas principalmente al proceso de acompañamiento y de coaching de equipo? Lo primero es que generan pensamiento sistémico. Es decir, llevan al equipo a pensar como sistema desde todos los puntos de vista. Y esto es interesante porque en definitiva no es un solo punto de vista, sino que quiero que el equipo piense desde todas las aristas posibles. ¿Ok? Segundo, general, como alguien dijo por ahí, pensamiento reflexivo. Es decir, hay una introspección de volver a mirarme, volver a mirarnos como equipo y a partir de eso sacar conclusiones que puedan ser importantes para ellos. Tercero, las preguntas evocan la creatividad porque abren un mundo de exploración y de diseño. Y eso es lo más relevante del tipo de preguntas que hagamos a un equipo. Que evoque la creatividad, que los lleve a un nuevo universo de trabajo, a un nuevo universo de diseño, para saber que lo que está puede ser correcto o no, para no hacer un juicio. Lo que es maravilloso es que desde la creatividad lo podemos mejorar y hacer mucho, mucho mejor. Cuarto, las preguntas abren posibilidades. Hasta el minuto en que no intervengamos, el equipo viene trabajando de la mejor manera que puede trabajar. De la mejor forma posible. Y el hecho de hacer una pregunta abre nuevos caminos. No uno, pueden ser infinitos caminos de posibilidades. Cinco, esto es importante. Y es que las preguntas enlazan con las necesidades que el equipo tiene. No vamos a hacer cualquier pregunta. Y en ese sentido, y aquí viene como lo relevante de las cartas, ¿no? Las preguntas de las cartas, en estas tres grandes dimensiones de temas, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, están enlazadas con las necesidades de esos mismos ámbitos. No están enlazadas con cualquier necesidad, sino con las necesidades de transferencia que los equipos tienen. Seis, nos invitan a la exploración. A poder explorar esos nuevos caminos, esa nueva creatividad, que tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos. Y descubrimos a alguien que es altamente creativo, y que porque no habíamos tenido una conversación como la que estamos teniendo, evidentemente no habíamos podido explorar, porque el día a día no se los permite. Y eso es lo importante de este tipo de intervenciones. Cuando diseñamos una intervención de dos horas, medio día, o de día completo, o de más días todavía, es que tenemos ahí un universo de exploración de nosotros hacia el equipo, y del equipo mismo con ellos. ¿Ok? Siete, ah, esto es lo mejor. Es lo que a mí me gusta. Lo que más me gusta, perdón. Y es que las preguntas rompen patrones de pensamiento. ¿Por qué? Porque al generar este cuestionamiento acerca de creencias limitantes, bloqueos que el equipo pueda tener, abrir posibilidades, generar pensamiento sistémico, rompe el patrón que el equipo trae hasta ese minuto. Hay que pensar. Y esto, veámoslo de la siguiente forma. Cada persona que compone el equipo establece un patrón de pensamiento que se comparte con el resto del equipo y genera su sistema de pensamiento, su sistema de creencias. Por lo tanto, el equipo se mueve desde allí. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. A nuestro cerebro le gusta dejar de pensar. Por lo tanto, tiende a categorizar nuestra mente toda nuestra información. La categoriza y después deja de pensar para utilizar su energía en otras operaciones. Entonces, desde allí, es que la pregunta rompe el patrón. Ese patrón que el equipo trae, porque no se ha hecho esta pregunta, que es, y yo siempre digo que las preguntas son como una bomba, ¿no? La pregunta trae dentro del equipo, pum, y genera un universo nuevo de pensamiento. Lo interesante es que, si el equipo antes pensaba desde esta dimensión, la pregunta abre una dimensión nueva de información. Y esos nuevos patrones de pensamiento generan que, desde esta nueva dimensión, el equipo no quiera volver a trabajar desde la dimensión anterior. Y, por último, las preguntas generan nuevos contextos. Es decir, cuando alguien dice, ah, mira que esto me ayuda a cambiar la mirada, a tener otro punto de vista, es que efectivamente se va a generar un contexto nuevo donde yo puedo trabajar. Y esto lo insistimos mucho en la certificación del Team Building Experience, ¿no? Cuando hablamos de que necesitamos generar nuevos contextos, porque aquí vamos a operar de manera doble. Las preguntas van a generar nuevos contextos, pero al mismo tiempo, desde la experiencia, vamos a generar un contexto nuevo. Y por eso es que es importante, si uno va a trabajar con un equipo, sacarlos de la oficina, a un contexto diferente y nuevo, porque eso va a abrir todo lo anterior. Romper los patrones de pensamiento, explorar, enlazar con las necesidades, abrir posibilidades, evocar la creatividad, pensamiento de los objetivos y sistémicos. Simplemente porque modifiquen la estructura del contexto. Lo peor que podemos hacer es trabajar con un equipo dentro de su misma oficina si queremos que viva una experiencia diferente. A menos que sea un programa, efectivamente, solo de coaching de equipo, que opera en lo que llamamos in-company. Es decir, dentro de la... sobre... en las instancias diferentes. Trabajar con el equipo en sus procesos dentro de la organización y otra es tomar al equipo, llevárselo a un contexto diferente para hacer una jornada y allí abrir todo este universo de conversaciones y preguntas que el equipo necesita. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo empezamos a acceder a lo que es el reencuadre desde las preguntas? Aquí van a encontrar, si se me van a explorar, o si ven algunos autores, yo les voy a mandar a algunos autores si les interesa trabajar sobre modelos de preguntas, porque, digamos, estamos en el marco teórico de los tipos de preguntas. Van a encontrar montones, montones de cosas, modelos básicos que es la génesis. Esta es la génesis de la pregunta. Y algunos de ustedes, yo sé que conocen esto, pero es importante como reforzarlo. Las preguntas del para qué nos otorgan sentido y propósito. Las preguntas del por qué nos otorgan creencias. ¿Ok? Y vamos a ver algunos ejemplos, los voy a pasar todos primero. Las preguntas del cómo nos hablan de comportamientos o situaciones. Las preguntas del qué, que son las más conocidas entre los facilitadores de coaches, es la que genera indagación y exploración abierta a un universo como se crea. Las preguntas del cuándo son de tiempo y función. Y las preguntas del quién o quiénes nos hablan de la participación de otros en experiencias determinadas. Y por último, del cuál o cuáles son indicativas de situaciones específicas. Por ejemplo, si nos preguntamos y vamos a utilizarlas todas con el mismo ejemplo, sobre algo que es muy común. ¿Para qué vas a misa todos los domingos? Ok, yo me voy a decir, bueno, ¿y alguien va a misa todos los domingos? ¿No? ¿Somos todos, no, practicantes? No, yo, 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 yo. Ok, entonces cuéntanos, ¿para qué vas a misa todos los domingos? Para mí es una práctica de una creencia que tengo sobre una divinidad y no nada más doy los domingos, honestamente. Ajá. Pero, bueno, en el sesgo del domingo, pues, es para para ellos sentirme bien y estar, pues, alineada con la etilidad y con lo que yo creo. Ok. Gracias, Lulú, por el ejemplo, porque en general, y esto es lo importante, las preguntas del para qué que nos hablan del sentido y el propósito es algo que nunca indagamos y que las personas lo tenemos internalizado y así ocurre con todos los equipos también y si se fijan en la respuesta de Lulú, cuando preguntamos el para qué, ella nos contesta desde el por qué. porque en general lo que ocurre es que tenemos asociado el para qué a una creencia que es poderosa y si se fijan y empezamos a hacer la distinción y ahora Lulú va a hacer el ejercicio internamente porque el para qué tiene que ver con el sentido y el propósito es decir, ¿para qué voy a misa todos los días o los días que voy o domingo a domingo porque tengo un sentido y un propósito con ello que tiene que ver conmigo o tiene que ver conmigo y otros? Ahora, si le preguntamos a ella por qué va a misa nos va a decir porque tiene una creencia poderosa en un ser superior que de alguna forma le otorga ciertas cosas a ella que está arraigada en sus necesidades personales. No vamos a indagar en cuáles porque no viene a caso, ¿no? Lo importante es entender que estas ya dos preguntas iniciales el para qué siempre nos van a conectar con el sentido del propósito. Uno podría pensar y voy a utilizar el ejemplo Lourdes aunque no sé si es así o no, uno me dice voy para conectarme con Dios simplemente, voy para estar tranquilo, voy para obtener calma, voy a misa todos los domingos para, podría decir, para encontrarme con otros, voy a misa todos los domingos para hablar de Dios y detrás de eso está el porqué. ¿Ok? Porque eso me otorga cosas que tienen que ver con mi creencia en algo superior. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a la tercera pregunta que tiene que ver con el cómo. ¿Cómo ocurre esto cuando vas a misa todos los domingos? ¿Qué haces? Es lo que hago para estar ahí. Ah, sí. Bueno, desde que me levanto, me decido estar en ayunas, voy, estoy en silencio cuando estoy ahí, al terminar saludo a algunas personas y ya. Perfecto. Fíjate que en ese cómo, y aquí hay algo que es muy interesante desde el punto de vista de las conductas, es que los cómos tienen acciones específicas que son una receta. Esto que acaba de decir Lu, es de la misma manera todas las veces que va a misa. Debe tener ciertas variaciones, pero la estructura de la receta general es la misma. ¿Por qué? Porque cómo establece todas las acciones que vamos a seguir para hacer eso que queremos hacer. Y aquí hay algo que es importante porque cuando hablamos de los equipos necesitamos saber el cómo lo han hecho antes para ver si tuvieron éxito, el cómo lo hacen hoy que tal vez no está teniendo resultados y el cómo necesitamos que lo hagan o ellos necesitan hacerlo en el futuro para que sí tengan éxito. Entonces, fíjense, estoy esperando en esas tres dimensiones de tiempo. ¿Cómo lo hicimos en el pasado? ¿Hay alguna en la que tuvimos éxito o no? ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? ¿Cómo queremos hacerlo en el futuro? Y me muevo en esas tres dimensiones. El proceso de coaching principalmente trabaja desde el presente hacia el futuro. Por lo tanto, el cómo lo hicieron en el pasado es simplemente información, dato, que me ayuda a entender cómo lo están haciendo hoy. Pero a mí me interesa el cómo lo van a hacer mañana para que se genere transformación. Por lo tanto, el coaching opera desde el presente hacia el futuro. A diferencia de la terapia que opera desde el presente hacia el pasado. E identifica mi estado actual a partir de lo que vivía hacia atrás. Y desde allí establece la transformación hacia adelante. Desde el coaching y ahí hay una distinción con la terapia, ¿no? Que el coaching trabaja con personas que no tienen problemas. Se supone no tienen problemas. ¿Ok? Con personas sanas. Si no es un trabajo terapéutico que opera de una forma distinta. ¿Ok? Bien. ¿El qué? Ah, mira, mira. Aquí hay muchas preguntas para Lulú. ¿Qué haces cuando vas a misa? No nos cuente, no nos cuente, si no es necesario, para no entrar en tu vida como más íntima. Ok. ¿Qué te gustaría hacer a partir de ir a misa? ¿Qué es lo valioso para ti de ir a misa? Fíjense que las preguntas del qué abren universos de preguntas. ¿Qué es lo mejor de ir a misa? ¿Qué tal vez en lo que no es tan bueno? ¿Qué te gustaría cambiar de la misa que no te parece? ¿Qué ha sido lo más significativo que has vivido en una misa? Ok. Las preguntas del qué son de indagación y exploración. Uno puede obtener muchísima, muchísima información. ¿Ok? Bien. ¿Desde cuándo que vas a misa? No nos respondas Lulú. Ya salimos, tomamos tu ejemplo para partir, pero ya... ¿Desde cuándo? Ah, ¿con quién vas? ¿Y cuáles son los mejores momentos de la misa para ti? Fíjense, y si llevo esto a la dimensión del equipo, bueno, cuéntenme, ¿para qué quieren mejorar? ¿Por qué quieren mejorar? ¿Cómo quieren mejorar? ¿Qué es aquello que quieren mejorar? ¿Qué les gustaría lograr? ¿Qué tipo de equipo quieren ser? ¿Cuándo? Ahí debía decir cuándo y cuánto, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿En tres meses? ¿En seis meses? ¿Quiénes van a ser parte de este proceso de mejoramiento? ¿Y cuáles van a ser las variables de éxito de ese proceso de mejoramiento? Fíjense, siete dimensiones de preguntas para un equipo que nos va a otorgar muchísima, muchísima información. ¿Ok? Entonces quiero, quisiera más bien, no es una orden, quisiera que cada uno anote ahí en su cuaderno una pregunta de cada una de estas para un equipo específico, con el que les ha tocado trabajar o con el que creen que podrían trabajar. ¿Ok? Siete preguntas de cada una de estas dimensiones. ¿Ok? A partir de ahora, ya.